Julio Hola Hola Evi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien ¿Cómo andas vos? Alegre de verlo después de tanto tiempo Realmente Felicito Todo bien, todo bien Evi Bueno, me alegro Gracias a Dios bien Es muy bien Gracias a Dios Sí Bueno, pero nosotras no lo vemos Sí, está cubierto, está en decodo Ah, sí Sí Bueno, ahí está Mirta, un cariño muy grande ¿Qué Mirta? Mirta Sabio Ahí está Bienvenida Bienvenida, Mirta Tanto tiempo Hay Mercedes, que manda muchos cariños Bienvenida, Mirta Bienvenida a Mercedes Liliana, también Vos ves, perdón, vos ves a todos y nosotras No lo vemos No, no, no No lo vemos No, 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 te cuento Ah, a vos no te vemos Yo veo acá, Ivi, a la gente a través de Facebook, viste Son los que están entrando, ves, acá están los nombres Ahí están Los nombres, pero las imágenes, no Bueno Pero no nos vemos todos No, no nos vemos todos No nos vemos todos Ah, bueno No nos vemos todos O sea, en Facebook, en Facebook que estamos, como se llama, en directo y aquí es privado, ¿está? Sí Bueno, bueno Vamos a esperar unos minutitos y muy bien Un cariño a Olga ¿Qué es eso? Olga, tu alumna allá de la provincia, ¿verdad? Ah, holgita, tanto tiempo Allí está, allá Tanto tiempo, querida Me alegro mucho que estás Ya tu hija es grande, nieta también Escucha que yo amo Sí, sí, escucha, perfecto, escucha, escucha Bueno Vamos a esperar unos minutitos y enseguida empezamos ¿Cuántos años has con tanta gente? A Nicolás también, una grande, grande Nicolás querido, siempre están con nosotros Hola ¿Cómo andas Susana? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, bueno, bueno Vamos a verlos Bueno, François, bienvenida Muchas gracias, ¿cómo están, Johanna y David? Todos Estamos bien, estamos bien, François, estamos bien Me da mucho gusto Linda experiencia el otro día, eh, gracias por la invitación Ah, igualmente, muchísimas gracias por asistir Muy contenta de tenerlos Eh, estamos, eh, bueno, hoy es un día especial 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 Hay algo que tenemos que, Mataji siempre nos hablaba Recuerdenme con alegría, por favor, no lloren, no lloren Entonces, esa es la idea, tratar de acordarnos de los momentos lindos Eh, aquellos que están también, por un lado, por Zoom, o los que están también en Facebook Pueden, de alguna manera, aportar algún comentario, experiencias y lo vamos a compartir entre todos Eh, será un placer realmente, eh, o sea, la idea es que esta es una reunión No solo que, nosotros la convocamos, pero la idea es tratar de compartir esas lindas experiencias que, que hemos tenido y hemos vivido con Mataji Entonces, Mataji, eh, fue una persona que iluminó el camino de muchas, de muchas otras personas, eh, su paso por este plano, por esta tierra no ha sido en vano y ha dejado su huella Tal es así, de que, eh, en muchas oportunidades, vemos como la gente la recuerda, que le mandan, que leyeron sus libros O como, de alguna manera, cambió, cambió su vida a través del contacto con ella o a través de sus enseñanzas ¿Qué piensas vos, Diana, de todo esto? Mataji Mataji, realmente, eh, donde, eh, se iluminaba a todos corazones Es, es amor, es amor, es carisma que tenía Mataji, que ella transmitía para todos Y siempre hablaba con un lenguaje que podía entender todos, eh, realmente, profesionales o la gente también que, hasta que alfabetas Porque ella siempre decía, dando amor a todos, quien te quiere, quien no te quiere, es, es puro amor Mataji Y realmente, yo personalmente le debo nacimiento, eh, la parte espiritual en mi vida es a Mataji Mataji me, me encaminó en este camino, me, me enseñó y me, realmente transmitió enseñanza que, que ayudar a toda la gente donde está, siempre transmitir luz y amor A, hermano Amo a todos, ¿eh, amor? Amo a todos distinto de los demás. O sea, no era una mujer común, era una mujer totalmente distinta y por sobre todas las cosas una mujer independiente, muy independiente. Nosotros la conocimos de grande, o sea, en el año 82 tenía 83 años y andaba sola por el mundo. Y cuando le preguntábamos si usted viaja solo y dice, no, el avión está lleno de gente. Y yo veo a veces gente mucho más joven que tiene miedo de viajar solo. Para más iba a lugares que no eran simples, eran complejos. Por ejemplo, irse a la India. Ir a la India, un viaje a la India, de la Argentina a la India y algunas en ese momento se hacían escalas. No era simple. Sin embargo, ella agarraba sus petacas, como decía, como contaba el otro día al grupo de François, ponía dentro de su valijita dos banderas, la bandera argentina y la bandera mexicana y se iba ahí, de alguna manera, iba a conquistar la India. Y lo hacía todo, se lo veía tan fácil. O sea, para más ella, justamente, cada cosa que emprendía, dice, pero David, esto lo hacemos. Y ella lo veía sumamente fácil. Y para otras personas, ir hasta la esquina es difícil. Hay personas que evidentemente complican, o sea, y de alguna manera le ven la negativa. Y ella era pura positividad. Pura positividad. ¿Y por qué estaba positiva? Porque ella siempre cuando programaba cosas, ella siempre mandaba su pensamiento, como ella siempre decía, como una flecha. Ella decía, sin ninguna duda, y siempre terminaba. Esto se hace si es bien para mí. Y si no se hace, no está bien para mí. Siempre, es como para ella todo era simple. Dice, nosotras complicamos, complicamos las cosas tanto, que después no sabemos cómo salir de esa complicación. Eso siempre, siempre ella decía. Estas cosas. Yo me acuerdo dos anécdotas, así, que fueron muy cómicas. Muy cómicas, no en el momento en que la vivimos, pero ahorita miro en el tiempo, ¿no? Miro hacia atrás y fueron muy cómicas. Una fue en la provincia de La Pampa, que iba a dar una charla en una iglesia. Y yo le dije, Mataji, por favor, que el tema del aborto no lo toque. Mataji era una pionera con respecto al tema del aborto. O sea que ella siempre decía que ni un juez, ni un policía, nadie tiene que decir que una mujer quiere hacer con su cuerpo, su mente independiente. Y esto no era de los años 80. Ella lo traía de mucho antes. Una feminista de primera hora. ¿Y para qué le dije yo eso? ¿Qué es lo que hizo en medio de la iglesia? Empezó a hablar del tema del aborto. Vinieron los que nos habían prestado al lugar, bueno, prácticamente nos sacaron de patitas a la calle, nos pusieron prácticamente en la calle. Empezaron a discutir y esto y eso. Y le dije, niño querido, por más que me digan que me echen, yo no voy a cambiar de pensamiento. Esto es una. Y la otra fue en Santa Cruz, California. En Santa Cruz, California, estábamos también dando una charla. También era un grupo religioso. Pero ahí no se tomó con la religión. Ahí habló del poder del abrazo. Y entonces dijo que el poder del abrazo era curativo, de alguna manera uno transmitía energía. Y ella hacía el ejemplo cuando se abrazaba al árbol y todas esas cosas. Y entonces cuando termina la charla, una persona se acercó y Mataji naturalmente la abrazó. Y en ese momento se armó una fila bien ordenada de toda la audiencia. Eran más de 300 personas. Entonces en un momento Mataji, después de abrazar a tres o cuatro personas, me dice, David, ¿qué es esa línea que está acá, esa fila? Me dijo, Mataji, usted abrazó a uno y nadie quiere quedarse sin su abrazo. No me diga usted que ellos piensan que yo voy a abrazar a uno por uno. Y le dije, mire, yo no sé lo que usted pensará, pero ellos pensaron eso, que usted los iba a abrazar. No, niño querido. ¿Sabe cómo terminó? Abrazarlos uno por uno. Esa era la capacidad de entrega de Mataji. Realmente algo maravilloso. Yo no me he encontrado con muchas personas que tenían, que tengan esa capacidad de entregar. Y cuando fui a, hablamos de Mavro Bialer, que esto es justo estas días, realmente dejó su cuerpo. Y ella cuando invitaron al programa de él, entonces cuando terminó el programa, por terminar, Mavro Bialer le preguntó, Indradevi, ¿cómo es que usted siempre dice transmitir energía al otro, energía positiva? Ella dijo, es muy fácil. Abrazó a él y empezó a acariciar con la mano también la cabeza de él. ¿Qué pasó con Mavro Bialer? Empezó realmente a llorar. Porque Mataji transmitía a todos amor de la madre y amor de la madre no se puede comparar con ningún amor. Esto realmente. Después también se formó una fila. Y que tenía que abrazar a todos. Es como, ella transmitía tanto amor que la gente se transformaba. Se transformaba. A los taxistas también. Ah, sí, y Emi también. A los taxistas. Ella también. Siempre dice, ellos nunca me aceptaron ningún pago. Pero siempre pedía para que yo abrazo. Y yo abrazaba. Incluso una vez, lo vi un taxista por mucha atención. Entonces cuando llegué al lugar donde tenía que llegar, lo pedí el taxista para que sale conmigo del taxi. Y empecé a enseñar respiración profunda. En la calle Arenales, que mucha gente circulaba. Y cuando dice, me encontré con una amiga donde tenía que encontrarse. Entonces comenté que ahora, en este momento, enseñé al taxista respiración profunda. Ella dice, ¿cómo? En la calle usted enseñó respiración profunda, parada en la calle, que todo circula. Y ella le dijo, ¿y qué problema? Si esto necesitaba él para estar mejor, no hay problema donde. Bueno, quiero mandarle acá un cariño a Adriana, de Miami, a Virginia, de Uruguay, que nos están viendo. Bueno, acá tenemos también a Marcela, que está allá en la zona de Florida. Marcela, ¿cómo estás? Sí, Marcela, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Está bien, un poco estresada. Estresada. Bueno, vamos a la respiración profunda, que siempre hablamos, que es enseñar samatha. Cuando uno está estresada, respiraciones ayudan muchísimo a armonizarse y a aquietar la mente. Y un cariño grande a Andrea, Andrea Verónica, un placer que estén ahí a través de Facebook. Bueno, si hay alguna pregunta, con todo gusto, Alice, usted que siempre hace preguntas y siempre tiene alguna cuestión. No hay tanto poder de pensamiento, de material, hay muchas cosas. A ver qué es lo que les interesa. Sí, justamente yo antes de conectarme a toda la charla, estuve pensando en el tema y decía qué, cómo hace una persona para con tanta simpleza poder transmitir pensamientos, enseñanzas y hasta prácticas, porque como ustedes lo transmiten, se daba, era como, le fluía de una manera tan sencilla y el contenido de eso era tan profundo, que lo que me parecía que admirable era esto, cómo se lograba hablar con la palabra o una frase y tenía un significado para quedarse pensando todas las semanas, digamos. Te cuento, Mataji tenía esa particularidad ahí. Los maestros tienen una virtud, hacer las cosas complejas, simples. Y ahí es donde tenemos que tratar de valorar. En la medida cuando es más simple, hay un término que se utiliza acá, que dice cortita y al pie. O sea, qué quiere decir, que te la dejan siempre servida la enseñanza. Te la dejan ahí para que, a tu nivel, a tu nivel de entendimiento. Y esto es lo más importante de todo. Porque cuando me hablan de cosas muy complejas, de que yo a veces me cuesta entenderlas. Y no solo me cuesta entenderlas, sino cómo ponerlas en práctica. Y Mataji, en general, la explicaba de una manera muy simple y que podíamos ponerla en práctica. Esto creo que era fuera de la gran virtud. No siempre nos encontramos con maestros espirituales que tienen esa particularidad. Hay muchas veces que son muy complejos. Hay filósofos que te hablan de una manera que uno te queda días y días pensando en qué quiere decir esto y cómo lo puedo poner en práctica. Mataji, en ese sentido, era mucho más simple. ¿Qué pasa que Mataji siempre decía que es muy importante la energía que acompaña las palabras que uno está diciendo? Y Mataji tenía una energía realmente tan pura, que esta energía acompañaba cada palabra de ella, por eso llegaba y también hablaba, su mente siempre estaba unida con el corazón puro de ella. Entonces llegaba, cada persona encontraba la palabra que más necesitaba. También es un don que ella tenía, que ella se sentía, qué palabra necesito realmente, qué gesto necesito a cada persona al lado de quien estaba de ella. Y con respecto a este día, este día 25 de abril, ella siempre nos hablaba de este día. Y le puedo asegurar de que con Yana siempre le escapábamos. O sea... Preparaba siempre a nosotros cuando sale de este cuerpo. Y la verdad que era un tema bastante... O sea, uno no nos prepara para esto. Nos prepara para la vida, pero no nos prepara para este momento que también es parte de la culminación de la vida de una persona. Y en ella tenía pedidos de qué es lo que quería que hagamos. Y entonces esos pedidos eran totalmente distintos a los que nosotros estábamos acostumbrados normalmente. Y yo les puedo asegurar que el momento de la pedida, que fueron tres días que ella nos pidió, fueron momentos de... No fueron de tristeza, sino que fueron momentos, por un lado, de desprenderse de algo que estaba muy cercano a nuestro. Pero ella siempre nos dijo, recuérdeme con alegre. Venía la gente de distintos centros de yoga, centros espirituales. Y venían al lugar donde estaba su cuerpo. Y cantábamos mantras, hicimos ceremonias preciosas. Vinieron representantes de todas las religiones. Y... Vinieron representantes de todas las religiones. Y realmente fue muy, muy, muy lindo. Ella, como preparaba también para cuando sale de este cuerpo, ella siempre decía, es como una mano que está dentro de un guante. Y cuando nosotros sacamos el guante, realmente, ¿qué pasa? Sí. Realmente, como sale el guante, sale de la mano, sale del cuerpo físico. Julio, te pido un favor. Julio... Julio... Un momento, un momento, por favor. ¿Cómo preparaba ella? ¿Cómo preparaba? Pero ella decía que cuando la mano está dentro de los guantes, cuando sacamos guantes, dejamos nuestro cuerpo físico, porque mano es parte del cuerpo físico. Entonces, alma se retira. Sí. Esto siempre ella repetía. Entonces, no se termina la vida. La vida está en otra dimensión. Eso siempre, siempre, ella incluso hablaba en sus charlas. Y repetía. Y siempre decía que la energía de ella siempre va a estar al lado. Pero yo, en verdad, que lloré mucho. Pues no. La forma que ella preparaba, lo lloré muchísimo. En este día estaba muy, muy desesperada. Y mire cómo energía del Maestro está. Que de repente se acercó una persona que estaba en mi aleatorio y me da una estatua de un angelito. Y yo no podía creer porque en otro cumpleaños antes, ella me trajo lo mismo angelito. Entonces, me di cuenta que el espíritu, el alma de ella, está presente al lado. Pero igual lloré mucho. Tenía mucho apego. Mucho apego por más que ella decía que hay que desarrollar y trabajar sobre uno. Amor y desapego. Pero la vida sola, a uno, lo hace para que desapegue del cuerpo a físico. François me mandó un mensaje a usted. Contanos, François. Ah, gracias. Ah, pues yo preguntaba si Mataji estuvo en paz en sus últimos días. ¿Cómo se preparó para el momento? Ella siempre estaba en paz. Siempre estaba en paz, Mataji. Nunca lo vi a ella que perdía su paz interior. Y para ella, realmente salir del cuerpo era naturalmente. Porque ella siempre decía que de todo, a todo va a pasar lo mismo. Con respecto a lo si estuvo en paz. Sí, estuvo en paz. Y en parte, ¿sabe qué sucedió? Yo me había enterado un mes antes de que la situación no iba para mejor, iba para peor. Yo empecé, hice mi duelo antes, quince días me demoró a aceptar la historia. Entonces, los últimos quince días, medio que ya estaba medio preparado, antes de que acontezca lo que dejó su cuerpo. Y recuerdo muy bien la situación, porque un día y medio antes de que esto suceda, yo fui a la clínica donde ella estaba y me dijo, David, yo quiero salir de acá. Y entonces yo le dije, Mataji, no hay ningún problema, usted puede salir cuando quiera. Se baja de la cama, sale caminando y se va al estudio. Entonces ella intenta sentarse y no puede sentarse en la cama. Entonces digo, Mataji, yo me voy a ayudar a sentarse en la cama. Pero bajar de la cama y dar los pasos es usted. Entonces la sentamos con la ayuda de otra persona y quiere bajarse de la cama y no puede bajarse de la cama. Entonces le dije, Mataji, yo la bajo de la cama, la pongo sobre sus pies y si usted da tres pasos, yo la llevo al estudio. El momento, la bajamos a la cama, la paramos, tomaba entre dos y tres personas y le dije, soltamos. Y en el momento en que soltamos, se nos está cayendo, la levantamos. En ese momento, yo creo que Mataji se dio cuenta de que no había vuelta atrás. A la noche siguiente, falleció, quedó su cuerpo. La verdad que fue muy simbólico, porque poco tiempo después, muy poquito tiempo después, estábamos, era un sábado, sábado siempre, sábado de la tarde. Estábamos mirando la televisión y estaba Juan Pablo II en la plaza dando su último discurso. Lo que fue su último discurso, en la plaza de Ampera. Lo llevaron hasta el cupitre, donde él, el estrado, el pequeño estrado que él tenía, sobre el balcón, y en el balcón, cuando él quiere hablar, no le salen las palabras. Y en un momento hace un movimiento simbólico con su mano, pega sobre el cupitre y se lo lleva. Y yo en ese momento le dije a Yana, Yana se terminó Juan Pablo. A la noche siguiente, o sea, esa noche él dejó su cuerpo físico. En medio de que el momento, es interesante, cuando uno se da cuenta de que no hay marcha atrás, ya no puedo volver nuevamente y lo reconoce internamente, automáticamente se entrega y sigue adelante. Martasi siempre decía, yo quiero estar en este plano, mientras yo puedo ayudar a la gente. Yo no quiero ser ninguna carga para nadie. Bueno, yo me acuerdo que cuando realmente Martasi ya no estaba tan bien, yo no podía ver a ella. Y en un día le dije, tengo que ver a Martasi. Sentía que tenía que ver a ella en este día. Entonces fui a la clínica, me acerqué a ella. Ella agarró la mano mío y miró arriba con sus ojos celestes, transparentes, puros de luz. Miró arriba. Y yo me di cuenta que está despediéndose. Para otro día Martasi dejó su cuerpo. Ella ya quería salir, quiso salir. Sentía que ya era la hora de ella. Pero a toda esta distresa le vamos a poner un poco de alegría. ¿Por qué? Nuestra vida es una serie constante de impresiones que entran. O sea, son acontecimientos, situaciones que de alguna manera se empiezan a incorporar dentro de nosotros. Física, mental, emocional y espiritualmente. Hacía un tiempo que Martasi había dejado su cuerpo. Un día del padre, invito a mi padre a una clase ahí en la calle afuera. El día del padre, ahí el tercer domingo de octubre. Mi padre le dice, pero ¿qué crees que yo haga? Yo de yoga no sé nada. ¿Viste? Yo te hago promoción, pero otra cosa. No digo, no, no quiero que haga nada de promoción. Vení y hablá de lo que significa para vos el día del padre. ¿Viste? En ese día a mi papá le costaba hablar al público. En esa clase había bastantes alumnos. Y tenía en la parte imperial, tenía muchos, tenía muchos muchachos o hombres ahí que venían a la clase. El único problema que tenía en esa clase que eran todos hinchas de arriba, eran todos los borrachos del tablón. Y cuando... Y me cargaba mucho porque soy simpatizante de boca, entonces medio de que... Bueno, pero nos divertíamos muchísimo. Y viene mi padre, y mi padre lo vino solo, vino acompañado de mi mamá. Estuvimos charlando un rato, y mi mamá, al final, dice unas palabras que a mí me tocaron mucho. Dijo, los padres nos ponimos dos veces. Uno cuando dejamos el cuerpo físico, y la otra cuando se olviden de nosotros. Y nosotros, mientras de alguna manera la mantenemos viva, la vamos a mantener viva a Mataji, justamente hablando de ella, transmitiendo sus enseñanzas, leyendo sus libros. Y este hermoso trabajo que muchos de ustedes están haciendo a través de las clases de yoga, también son como seguidores de Mataji que de alguna manera la ayudamos a mantener viva. Hemos recibido un legado, una antorcha, y nosotros a través de... Cada uno de nosotros, a través de lo que vamos transmitiendo, mantenemos esa antorcha, ese fuego encendido, para las generaciones futuras. Este en parte es nuestra función. Mantener viva la llama. La llama de yoga y la de yoga. Hay tantas enseñanzas de Mataji que uno todo el tiempo está llevando en la vida diaria. Y la vida diaria, por ejemplo, ahora, en este momento, que el mundo... El mundo que está pasando en este momento... Bueno, estoy hablando que el momento que estamos pasando ahora todo el mundo con este problema de coronavirus, Realmente, en este momento, me acompaña enseñanzas de Mataji. Enseñanzas de Mataji siempre, ella decía, traten de actuar bien, traten de pensar bien. Y realmente, siempre digo, que se haga tu voluntad divina, como Dios quiere. Como Dios quiere. Y no realmente, no pongo preocupaciones, traten de actuar bien y hacer cosas lo mejor que puedes. Realmente, Mataji siempre decía, poder del pensamiento. Que ella siempre mostraba, como cuando pensamos negativo, como se quita energía en nosotros. Y esto también es enseñanza de ella. Ella siempre decía, cuando está pensando negativo, enseguida empieza a poner en esta situación algo positivo. Porque esto también va a pasar. Esto va a pasar. Todo va a mejorar. Y la persona se siente, se siente mejor. Siempre el poder del pensamiento. Ella, todas las charlas explicaba sobre esto. Y una vez caminando con un amigo en un lugar, ella mirando abajo, estaba todo el tiempo buscando algo. Y este amigo le dijo, ¿qué está buscando? Dice, estoy buscando algo para que me pueda, quiero colocar una flor en el pelo. Y entonces tiene que buscar algo, una artilla, para poder colocarlo. Entonces el amigo le dijo, bueno, ¿y dónde se cayó? Y ella dijo, en ningún lado. Pero a mí necesito en este momento. Él se puso a reírse realmente. De cómo se puede buscar algo que no se cayó a ningún lado. Y cuando llegaron para la puerta, para abrir ascensor, estaba enorme. Ella, para eso que necesitaba. Desde este momento, cambió realmente toda la actitud de esta persona. Mataji mostraba eso en cada momento, sobre realmente cada momento como ella estaba viviendo. Todas las enseñanzas de ella. Que es aplicable para todos. Y siempre decía, a través de práctica del yoga, empieza a cambiar realmente la persona. Porque realmente todo está en el interior nuestro. Todo, absolutamente todo. Y siempre decía, en nuestro interior tenemos nuestro maestro espiritual, tenemos psicólogo, tenemos el médico. Pero realmente que cuando tenemos que destapar todas esas hojas que está tapando esta sabiduría. Y siempre en las charlas ella decía, es como agarrar un repollo y empieza a sacar hoja por hoja de repollo. A donde llegamos, a un corazón de repollo. Es lo mismo, a través de práctica del yoga, nosotros sacamos todo esto que está tapando nuestra verdadera esencia. Siempre repetía. Siempre repetía, el hombre por su naturaleza, el hombre imagen y semejanza de Dios. Y a través de práctica del yoga, ella, siempre nosotros tapamos esto. Ah, el hombre imagen y semejanza de Dios. Y también decía, el hombre es Dios asustado. Y a través de práctica del yoga, nosotros liberamos de estos sustos. Siempre, siempre decía. Pero yoga, todo yoga. No nada más que quedarse con una parte. Asanas, reparación, llamas y niyamas, concentración, concentración, meditación. Y protejada, que ella siempre decía, control de los pensamientos. Que nosotros tenemos que darse cuenta que el pensamiento se entra en nuestra mente. Y tratar realmente cambiar por positivo. Esto. Enseñanza de ella era siempre permanente para todos. Y no guardaba nada. Siempre transmitía en sus charlas para todos. Pude a contar algo divertido. Ay, contar. Contar. Sí, sí. Él estaba muchos años con Mataji. Incluso viajamos juntos en lugares con ella. Contar. Y a contar, y vos me decís cuando pare, porque tuve tanta suerte de disfrutarla. Tanta suerte que me llena de una energía para seguir viviendo con sus enseñanzas. Estábamos en un congreso en Sinal, Suiza, y todo el mundo la quería tocar. Ay, oh. Y se acerca una chica, le dice, Mataji, ¿se acuerda usted de mí? Y ella me dijo, sí, te me acuerdo querida, cómo me vio olvidar de vos. Le da un beso, la abraza, se va. Dice, cómo me vio olvidar si era mi peor alumna. ¿Te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Me acuerdo, en verdad que... Otra vez ustedes le festejaron un cumpleaños muy lindo, hermoso, en Patio Burrich. Sí. Entonces, entre todos le compramos una cartera blanca porque siempre estaba con sus guantes. Estaba feliz, nos agradeció el regalo, lo más bien. Y llama a una alumna, que ella decía que era su testigo porque no perdía ninguna clase, y le regala la cartera. ¿Cómo matas? Pues no hicimos nada, pero después nos quedamos en la voz. Dígame, ustedes me regalaron a mí una cartera blanca, si Mataji para su cumpleaños. Es mía, yo con el regalo hago lo que quiero. Era muy típico, muy típico. Ella también decía, usted me regaló o usted me prestó. Si usted me regaló, yo lo hago como quiero, con todos los regalos. Era única. Bueno, gracias por compartir esto. Me hiciste recordar también que... Mira, perdóname, hay una persona que está viendo, que se llama Paola de Luca. Y yo me atreví a darle su... la extensión para que los escuchen. Y se le murió el hermano de Corona, se llama Martín. Entonces yo le conté la historia de que cuando murió mi papá, yo estaba desesperada. Y la fui y vos me hiciste la primera entrevista con Mataji. Entonces fui yo y toda mal, y me dijo, ¿cómo quiere que la vea su papá? ¿Así como usted viene con esa cara llorando? Dice, no, Mataji. Bueno, entonces deje de llorar y póngase alegre. Y le mandé esta historia a mi amiga que los está viendo. Porque mi hermano muy joven, falleció hace unos días. Así que las encendianzas quedan en la mente y en el corazón. Y las llevamos muy en la mente y el corazón. Gracias. También esto que dijiste, también esto que dijiste, me acuerdo, Mataji en sus charlas contaba que la mamá de ella tenía amiga, que realmente estuvo muy unidas. Y después de esta amiga, falleció el marido. Entonces esta amiga estaba muy mal, no quería comer, no quería vivir. Y Mataji le dijo, ¿cómo puede ser esto? Si realmente usted ama a la persona que ya salió de su cuerpo físico, tiene que mostrar que está bien en la tierra. Porque el alma, como no puede manifestarse, porque no tiene cuerpo para manifestarse, está sufriendo, viendo a su ser querido en la tierra que está sufriendo. Siempre ella decía sus enseñanzas. Pero más alegría, que realmente me acordé de esto, que Mataji, los profesores que estaban en fundación, cuando tenía cumpleaños, entonces Mataji siempre preparaba un regalito. Entonces preparó unas peinetas para una profesora, que siempre venía también para las charlas de Mataji Esther. Siempre cantaba muy bien, si ahora se escucha. Entonces Mataji llamó a ella y le dijo, tengo un regalito para usted, para su cumpleaños. Y entregar las dos peinetas para ella. Y ella dijo, Mataji, cuando usted cumple años, yo regalé estas peinetas a usted. ¿Y qué problema? Le dijo, ahora yo regalo para usted. Lo mismo con un char que una profesora estaba tejiendo, la preparaba para Mataji. Un char precioso, blanco, bastante tiempo estaba preparando con tanto amor. Cuando esta profesora cumple años, Mataji no se acordaba quién regaló esto. Entonces también lo llamó a ella y le dijo, esto es para usted. Entonces cuando entrega, ella le dice, pero esto yo regalé para usted. Dice, bueno, usted me regaló a mí, yo estoy libre para regalar a quien quiero. Es la cosa que ella hacía con tanta naturaleza y con tanta amor. La parte más importante es que porque ella murió como quiso, se guardaron las cenizas, se repartieron donde ella quiso. La verdad que ustedes la tuvieron como una madre, revivía cuando iba a la casa de ustedes. La verdad que gracias. Le cuento. Mira, nosotros le debemos a nosotros, Eve querida, nosotros le debemos que estamos en este camino. Le debemos todo, todo a Mataji como nosotros estamos. En enseñanza de ella está todo, en todos momentos difíciles. También acampan a nosotros, en lugar de difícil, a ser más fácil. Que cuando Mataji llegó en Argentina, ella lo dejó todo, su lugar que tenía en Tecate, donde le daba profesorado, donde le daba sus clases. Lo dejó todo, porque sintió que misión de ella estaba estar en Argentina. Entonces, cuando estas situaciones pasan, que ella con tanta facilidad, sin ningún dolor, porque siente que misión de ella ya estaba terminando en Tecate, tiene que empezar a hacer algo muy importante en Argentina. Esto, Mataji, realmente también le dio a nosotros una enseñanza, transmutar el dolor a tranquilidad y bienestar. Esa es la bandida moda a nosotros. Sí. Mire, Mataji era una mujer increíble, increíble. Con respecto a estos dos regalos, un día, estábamos en Belgrano, en la antigua sede de Belgrano, y una señora pidió una entrevista. Entonces, cuando termina la entrevista, ella le entrega un pequeño muñequito de peluche, algo chico. Claro. Sí. Y entonces, Mataji, como siempre, agarró, lo dejó el muñequito de peluche ahí. Después, esa señora agarró, bajó, se quedó abajo, charlando con la secretaria, que quería un libro, un cassette, un CD, no sé qué quería, y subió otra señora con una criatura. La criatura vio el muñequito de ese peluche y automáticamente Mataji se lo da. A los cinco minutos baja y ve que el nene se llevaba el muñequito de peluche que ella le había regalado dos minutos antes. Y entonces, me dice, quiero hablar con Mataji. Y digo, ¿qué necesita? No, esto es algo privado entre nosotras. Entonces, y le puede decir, ¿por qué? ¿Por qué le regaló el regalo? Y toda la explicación. La señora se fue ofendida. Y Mataji siempre decía, a mí me regalan las cosas y yo soy dueña. ¿A quién quiero regalar estas cosas? No voy a jugar con este muñequito. Sí. Esto es para criatura. Pero también Mataji siempre decía, no olvidar su niño interior. Muchas veces cuando la gente venía para entrevistar a ella, y siempre la gente venía con sus problemas, para contar sus problemas. Y ella, para un poquito aliviar el problema, para que no está tan tensos, entonces recién ella con una pelota. Sí. Con una pelota y dijo, antes de que usted va a contar su problema, vamos a jugar un poquito. Un mafamundi, y eso que se inflaba, el mafamundi, con eso jugaba. Entonces ella también le daba enseñanza. Dice, cuando está muy mal y tensa, entonces le dan su niño interior. Empieza a jugar un poquito y se va a aliviar sus molestias. Marcela quiere comentar algo. Que el día solamente estaba pensando, ¿no sería que esto de regalar lo que ella recibiera para no apegarse a ninguna cosa? No apegarse a... entonces lo daba... no sé, eso es lo que me parecía... me parece su forma de despojarse. Como que se despojaba de todas las cosas materiales, ¿no? Trabajaba en su parte interior, ¿no? No, no, que ella realmente... ella mostraba enseñanza. Ella mostraba enseñanza a la gente, que no tiene que tener apego. Y también mostraba esto, que no tiene que tener apego. Si usted regalaron, no tiene que preocuparse a quien quiero dar, al otro. Es así la cosa de Mataji. Por eso, Mataji transmitía enseñanza, para ella era tan simple. Y es simple, pero para que la gente tome esta enseñanza para su vida diaria. Me acuerdo que mi mamá cumplió años, entonces ella agarró la tarjeta. Que estaba... siempre venía a casa, porque realmente era parte de nuestra familia. Entonces, preparó... buscaba una postal. Encontró una postal que una mujer escribió para ella, para cumpleaños. Lo tachó todo lo que escribió esta mujer. Y abajo escribió felicidades para mi mamá. Y todo lo tomaron de ella, muy fácil y con mucha cariño. También de Mataji se puede contar historias, montones. Y tuvimos un congreso en Uruguay, estaba invierno, pleno invierno. Y nosotros caminamos con ella por el pasillo y ella tenía tapado, puesto. Y toda la gente realmente salía de sus clases, tenía calor, no tenía frío. Ella estaba contapado caminando conmigo por el pasillo. Y se acercan varias personas y dicen... ¡Ay! ¡Brasileros! Dicen brigades, 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 brigades. Y Mataji... Y cada vez que pasaba otra vez se acercaba a otra gente de Brasil y decía... ¡Obrigades, brigades! Entonces me mira a mí y me dice... ¿Qué quieren ellos? ¿Que yo saco mi abrigo con tanto calor para enfermarse? Estas cosas de Mataji es increíble, es de todo permanente que... François tiene una pregunta o un comentario. Ah, si quería comentar con respecto a lo de los apegos. Creo que no es tanto de dar las cosas materiales para no apegarse, sino al revés. Como no estaba... Porque así era el mamá. Como no estaba apegada a las cosas, si le nacía regalar esto que le gustó al niñito, pues se lo doy porque no estoy apegada. Me imagino que sí tenía cosas y pues aún así no se apegaba a... Pero justamente por su desapego y su cariño, su amor para dar, pues si veo que a alguien más le gusta esto, voy y lo regalo. Bueno, así era el mamá y también aprendí yo eso como el... Pues dar por amor o por gusto y así sea algo como en caso de Mataji, que lo que le regalaban le va a gustar y demás, voy y lo regalo. Y por otro lado, voy a preguntarles, si tienen fotos de eso que están platicando, por ejemplo desde Mapamundi jugando, estaría padre que nos compartieran. En el archivo debemos tener seguro, vamos a compartirlo, vamos a ver de qué. Después les mando, voy a poner un link en Facebook con un álbum de fotos de ella, como para... las pueden tomar y todo. Quiero mandar unos saludos a Mariana Pachi, un cariño muy grande, a Adriana Carvajal, quiero mandarle también a Jorge Gutmann, a Mónica Defazio, un cariño muy grande. Bueno, y unos cuantos más que ahí andan dando vueltas por... A Silvana Obse, también un cariño muy grande. Y bueno, y al resto, no quiero olvidarme de nadie, entonces nombré algunos de los que veo acá. Y Ana, ¿qué sacas como conclusión de haber conocido a Mataji? Yo no me daba cuenta realmente, Mataji, con cada persona, cada persona al lado de ella se sentía como conoce ella mucho, muchos años y siempre estaba tratando de estar en nivel de cada persona. Yo realmente muchas veces no me daba cuenta al lado de quién yo estaba, porque yo sentía a Mataji más como mi madre espiritual. Y era muy, muy como madre conmigo, porque en la fiesta, por ejemplo, si alguien traía a ella algo rico, ella siempre me guardaba un pedacito cuando yo venía. O por ejemplo, cuando estaba, volvía de viaje y ella siempre me traía también las cosas lindas, aritos o algo. O cuando tenía alguna fiesta que nosotros teníamos que ir, ¿no? Entonces me decía, hay alguna cosa que no me gusta como se viste usted, yo quiero acompañar a usted para que elegir algún vestimiento que tenemos casamiento. Tenía casamiento de Pimpinela, entonces tenía que ir. Entonces realmente yo sentía como mi madre que me protege. Por ejemplo, por ejemplo, la gente en la charla siempre traía flores, entonces había muchísimas flores para llevar. Y ella siempre me decía, en nuestro idioma, ella me decía, usted no va a cargar esto porque es muy pesado. Dejaba que el otro carga. Y como las cosas estas, es como la madre que protege a uno, eso sentía. Es una gracia de Dios que me mandó en mi vida realmente a ella. O cuando sentía la madre, la madre espiritual, la madre física y la madre espiritual. Me dijo que mi vida realmente es el momento más difícil en mi vida. Llevo a ella. Muy difícil. Momento de mi vida. Y cuando realmente nos encontramos, mi hijo. Realmente me emocionó porque eso me fue atrás. Como Mataji decía, pasado no tiene vida. Pasado no tiene vida. Que realmente en el momento, David me preguntó quién realmente para mi Mataji era. Mataji me cambió, me salvó, me hizo nacer. Me dejó realmente mi dolor tan profundo que cuando conocí a ella me transformó en otra persona. Yo estaba muy mal y ella cuando me conoció, realmente me dijo, vas a estar conmigo, yo te voy a ayudar, vas a estar. Cuando yo vuelvo, estamos todo el tiempo juntos y te voy a preparar. Y yo Mataji, mire, ahora me emociono. Yo Mataji, es mi madre, la madre espiritual que me hizo nacer. Ella sentía algo en mí que realmente yo ni sabía, que cuando realmente ella estaba conmigo. Y estaba una madre que protegía mucho, con David era distinta. Con David estaba segura, estaba que David protege a ella. Y conmigo estaba que ella me quería proteger. Bueno, me emocioné porque realmente le debo, le debo como estoy ahora, le debo a ella. No sé, yo no encontraba lugar en la vida antes de conocer a ella. Y no encontraba qué puedo hacer. Y no me gustaban muchas cosas así. Pero que cuando conocí a ella, sentía que realmente me recuperé muchísimo como mi salud, mi vida. Ella, sí, a mí me costaba mucho desapegarse de Mataji. Ella sabía que yo estoy muy, muy apegado. Y trataba realmente, me preparaba. Y bueno, y lo agradezco. ¿Qué puedo decir? Mataji es todo para mí. Es como mi madre, que yo tengo a mi madre, que es todo para mí, es para mi Mataji. Y siempre le dijo, no, tengo que transmitir a ella que ella realmente me transmitió a mí. Porque no me pertenece a mí. Pertenece a todo el mundo, enseñanza de ella. Y siento toda presencia de ella en todo el momento. Siento presencia de Mataji. Cuando quiero algo, siempre digo, que se haga tu voluntad divina. Y siempre tengo presencia de protección de ella en todos los momentos de mi vida. ¿Escucharon? Sí. Porque ella me empecé a emocionarse. Porque como enseñanza de Mataji. Muy bien, Yana. Y te digo que te entiendo porque fue una educación para la gente que la siguió. Una educación, una filosofía de vida que te cambia. Siempre hay que dar y sobre todo amor. A cada persona que está sola. A cada persona que vive sola. Y más en estos momentos que estamos viviendo. Te entiendo y nos educó. A mí por lo menos siento eso. Que necesito a mí. Es una cosa increíble. Ella puede contar muy bien. Como ella intervino en la vida de cada uno que siguió su camino. Él lo vio. Lo vio mi marido que estaba en el trabajo. Y le cambió la vida. Le dice a las hijas como las quiere. A los nietos. Cada vez que habla y cada vez que la ve. Y siempre ayudar al que necesita. Y con la mano abierta. ¿Te acordás? Así es. No cerrado. Y no esperar nada de vuelta. Siempre es enseñanza de Mataji. Dar y no esperar nada de vuelta. Así es. Lo que yo quiero rescatar. El que hay para vos Mataji. Para mí. Tenía una de las virtudes más hermosas. Que un ser humano puede tener. Y era su coherencia. Coherencia entre pensamiento, palabra y acción. O sea. El hecho. De plasmar en su vida. Lo que ella pensaba y decía. Esa era para mí. Digo wow. Esto es. ¿Cómo lo puedo materializar? No es fácil. Uno puede ser coherente un ratito. Pero no. Las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Los 30 días del mes. Los 365 días del año. Y bueno. Y en eso se transformó. Se transformó. El ideal de mi vida. O sea. Tratar de ser coherente. A lo largo de todo lo que es mi vida. Hay veces que me sale bien. Hay veces que no sale bien. Pero. Justamente. Tratar de que. Bueno. No salió bien. A ver. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Intentar. Y esto en parte. Es el. El objetivo. De lo que es nuestra práctica. Nuestra práctica. No son solamente las posturas. La meditación. La respiración. Sino. Cómo. Lo implementamos. En nuestra propia vida. De manera cotidiana. ¿Está? Es. Yo creo que ahí. Es donde está. El gran. El gran trabajo. De cada uno de nosotros. Cómo implementar esa filosofía. En nuestro diario de vida. Y Mataji lo logró. En ese sentido. Eh. Vivió. Como ella. Lo pensó. Vivió. Como ella. Lo sintió. Como ella. Nos transmitió. A nosotros. Y como. Siempre. Ella te decía. Dami. El. El árbol. Cuando le da. El árbol. Cuando le da. Frutos. A veces. Molesta. A algunas. Personas. No hay que fijar nada. Hay que proceder. Bien. En todos. Momentos. De su vida. Conformar a todos. Es imposible. Pero uno. Tiene que tener. Conciencia. Que lo hizo. La mejor. Que pudo. El momento. Que. Se presentó. Y a mí. Siempre me decía. Niña. Querida. Siempre quiero. Que sea. Pura. Noble. Y. Yana. Que uno. Que haga. Lo mejor. Que puede. A veces. Sucede. Que no. Alcanza. Y también. No te podés. Conformar. A todos. Y para uno. Como vos decías. Por esta cadena. De oro. Sí. Repetí. Bueno. Uno. Uno. De los maestros. De Mataji. Que fue su maestro espiritual. Eh. Vivekananda. Tiene una frase hermosísima. Que siempre la repito en clase. Y que dice. Un eslabón. En una. O sea. Una acción buena. Es un eslabón. En una cadena de oro. Una acción. No positiva. Es un eslabón. En una cadena de hierro. Utiliza los eslabones. De tu cadena. De oro. Para liberarte. De tu cadena de hierro. Y una vez. Que lo logres. Tiras ambas. Porque ambas son cadenas. Y yo creo que ahí está lo importante. Cómo podemos hacer. Y qué quiere significar esto. En la medida en que nosotros. De entrada. Digo. Tengo que hacer las cosas bien. Tengo que hacer las cosas bien. Tengo que hacer las cosas bien. Tengo que internalizarlo en mi mente. Tengo que internalizarlo en mi cerebro. Que quede impregnado cada una de mis células. Hasta que eso salga de manera natural. Que sea nuestra esencia. Y cuando es nuestra esencia. No. No vamos a pensar. De que. Tengo que hacer el bien. Va a salir naturalmente. También Mataji. Que cuando le daba las. Mataji. Cuando le daba las charlas. Entonces venía muchísima gente. La sala estaba llena de la gente. Y cuando Mataji. Hablaba sobre el beneficio de yoga. Y cuando terminaba su charla. Y cuando salían. Realmente. Se notaba la clase. Por ejemplo. De tantas personas. Dos o tres personas. Y yo decía. Mataji. Tanto. Tanto. Transmitiendo. Sobre el beneficio de yoga. Y tanta gente. Tanto. Se notaban nada más que tres personas. Tanto. 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 con nosotros y viajaba y todo con Mataji, también con nosotros decirle que edad la edad como bailaba con los mariachis, que edad tenía 102 años 102 años, vivió casi 103, faltaban dos semanas para cumplir esto quiero que la gente sepa que andaba en bicicleta esa chitananda lo fue a visitar y andaba en bicicleta por todo el Ashton tenía 95, 97 no me acuerdo más o menos todos miraban como ella agarraba la bicicleta y salía a pasear la verdad que no tiene palabras, tenía la suerte de haberla conocido nos hablaba de Zahibaba un gran maestro también y yo tengo mi pequeño un estante acá altar de todas las cosas de ella de regalito de todo y pido y prendo el salmedio y me ayuda siempre gracias gracias a la charla hermosa gracias gracias a Eme toda la alegría y a la conocida soy feliz también Mataji decía que vivir en el presente eterno muchas, muchas veces ella repetía en sus charlas y mostraba con una cadena realmente que ponía sobre los dos dedos y decía el futuro está en el aire el pasado también está en el aire único está apoyada la cadera sobre dos dedos es único realmente uno tiene que entender que hay que vivir en el presente eterno porque nuestro futuro depende del presente y pasado cada momento presente se convierte en el pasado entonces nosotros tenemos que aprender a vivir cada momento en el presente eso siempre es enseñanza de ella que realmente transmitía a toda la gente y Ana tenemos que terminar bueno David siempre porque de Mataji podemos hablar todo el tiempo pero dice que también enseñanza de Mataji respetar el tiempo de la persona bueno terminamos con la oración de Mataji cada vez que comíamos juntos se quedaba al mozo mirando porque bendecíamos la comida al mozo y al que cocinó ¿me acordás? si si quien compró y en casa también en casa ella también decía que no empiezan a comer enseguida traten agradecer por la comida que tiene quien compró quien lo hizo también preparó la comida y quien está comiendo hay que agradecer bueno David siempre me busco yo de Mataji y nos la vamos a compartir todos vamos om om mataji prema devvi guruji om mataji prema devvi guruji devvi 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 guru guruji anah 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 puyam mataji indra devvi anah hat puyam mataji indra devvi anah hat puyam mataji indra devvi om shanti 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 un cariño para todos que tengamos un buen fin de domingo y buena semana y llevan enseñanza de Mataji en su vida cotidiana va a ayudar a estar cada vez mejor en la vida om shanti om shanti para k lo no do そう qué no 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 Gracias por ver el video.